Y hablemos ahora de cómo residentes en el ensanche Quisqueya, Distrito Nacional, denunciaron cúmulos de basura en las aceras de sus principales calles. Un usuario nos envía estas imágenes a través de la aplicación CDN ON y explica que los desperdicios ocupan las aceras y obligan a los peatones lanzarse a las calles, razón por la que pide la intervención de las autoridades.